¿Sabes lo doloroso que es morir oxidado? Es como... ¿Y a ver, Camsar, que me tienes que dar al tratamiento en la noche? Porque me estoy oxidando Ey, no me cabes de tema De gaste, los de gaste ahí son listos Mira, mira, se anda muriendo Muy bien, de acuerdo Cógeme Vale Ah, espérate Vale Que hay hambre ¿En serio?